Buenas tardes, señoras y señores asambleístas, querido pueblo ecuatoriano. La capacidad que cada uno de nosotros tenemos para opinar y expresar libremente nuestros pensamientos, sin importar el medio que se utilice, es conocido como derecho a la libertad de expresión. Libertad que está debidamente reconocida y garantizada en el artículo 66 de nuestra Constitución. La Declaratoria Universal de Derechos Humanos calificó a la libertad de expresión como un derecho humano, señalando que ningún individuo debe ser molestado o atacado por expresar sus ideas y sus opiniones. En concordancia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó en octubre del año 2000 la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, misma que señala que la libertad de expresión constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo democrático de los pueblos. Siendo así, cuando decimos que las personas tenemos derecho a expresar libremente nuestras ideas, creencias y opiniones, nos referimos a que no se puede restringir o limitar el ejercicio pleno de dicho derecho. Sin embargo, la libertad de expresión también acarrea la responsabilidad que tenemos los individuos de no vulnerar o lesionar los derechos de otras personas. El artículo 18 de nuestra Carta Magna señala que todas las personas tenemos derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna y contextualizada. En otras palabras, la libertad de expresión nos dice que nuestras opiniones no pueden ser limitadas o restringidas. Sin embargo, la Constitución es muy clara al señalar que sin el ejercicio de este derecho se llegase a alterar con la honra, el honor o la dignidad de una persona, se debe responder civil o penalmente por dichas afectaciones a los derechos de otros. Ahora bien, la Ley Orgánica de Comunicación Vigente regula varios aspectos sobre el ejercicio de la libertad de expresión, así como también establece principios y derechos que rigen el sistema de comunicación. Sin embargo, el proyecto de hoy debatido constituye una copia casi textual de la norma vigente y se limita a derogar varios artículos de la ley vigente para copiarlos e incluirlos en el nuevo texto de ley. Sin perjuicio a lo mencionado, en el proyecto de ley que estamos debatiendo, se propone eliminar el Consejo de Regulación de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación y en su lugar se propone la creación del Consejo de Comunicación, entidad cuyas atribuciones pueden generar problemas al momento de su efectiva aplicación. Por ejemplo, el artículo 35 del proyecto de ley establece, entre otras cosas, que el Consejo de Comunicación establecerá criterios de responsabilidad ulterior. Sin embargo, no se tiene claridad si dichos criterios serán vinculantes de obligatorio cumplimiento o si serán simplemente enunciados que se queden en eso, en meras manifestaciones administrativas sin ningún efecto jurídico concreto. En otras palabras, dicha atribución se lo deja en términos abstractos. Además, es de vital importancia recordar que la creación del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación responde al mandato soberano del pueblo ecuatoriano que en consulta popular en el año 2011 dispuso a la creación de un Consejo encargado de regular la difusión de contenidos en medios de comunicación y que establezca criterios de responsabilidad ulterior. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad establecer disposiciones legales claras que permitan ampliar en plena forma lo dispuesto por el pueblo ecuatoriano. De igual manera, en el artículo 7 del proyecto de ley se crea la figura de los defensores de audiencia, personas que en términos generales serían las encargadas de conciliar con la ciudadanía los reclamos, propuestas y observaciones que ésta podría tener para los medios de comunicación. Sin embargo, de la lectura del texto propuesto, se entiende que dichos defensores serían personas que trabajan para los mismos medios de comunicación. Por lo tanto, al tener estos supuestos procesos de conciliación con la ciudadanía, los mismos medios de comunicación se constituirían en jueces y parte, lo cual rompe todo principio de objetividad e imparcialidad. Y el supuesto control que merecen los medios de comunicación quedaría prácticamente eliminado. La norma propuesta no vela por el cumplimiento y garantía de los derechos reconocidos en el artículo 18 de nuestra Constitución. Las herramientas administrativas enfocadas en velar por el correcto ejercicio de libertad de expresión, lo que implica la no afectación a derechos de terceras personas, desaparecen en el texto de la ley propuesta. Recordemos, compañeros asambleístas, que todas las personas tenemos derecho a recibir información verificada y veraz. Es decir, tenemos derecho a la verdad. Sin ésta, no podemos hablar de democracia. Además, debemos tener claro que la verdad precede a la libertad. Sin la primera no somos libres, somos manipulados y engañados, por lo que la verdad debe ser considerada como un derecho humano que garantiza el pleno ejercicio de los demás. Como ya lo indiqué, la libertad de expresión constituye un pilar fundamental para el desarrollo democrático de los pueblos. Constituye un derecho inherente a cada ser humano. Pero esta libertad también incluye la responsabilidad de no lesionar los derechos de terceras personas al momento de expresar nuestras ideas. Y es justamente esa responsabilidad ulterior la que debe ser garantizada por el Estado. Ecuatorianos, ecuatorianas, queridos compañeros asambleístas, todos hemos sido testigos del profundo daño que puede llegar a causar la información falsa y parcializada, del retroceso democrático que acarrea tener medios de comunicación tendenciosos y sin control alguno, que actúan como tribunales de justicia, condenando a cientos de personas y olvidando la presunción de inocencia de las mismas. Todos sabemos el daño y la división social que genera la información no verificada. Frente a estos intentos de abuso y olvido, nuestra bancada UNES siempre estará presente, luchando por el ejercicio de los derechos y las libertades enmarcados en nuestra Constitución y siempre por la esperanza de recuperar nuestra patria. Volveremos a ser la patria grande de equidad y justicia social. Muchas gracias, señor presidente.